Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estaré poniendo internet en las casas. Jejeje, ya estoy lista, ahora vamos a las casas a ver quién quiere buen internet. Algunos centímetros más tarde. Jijis, ya andamos acá en las casas, vamos a tocarles a ver si quiere internet. Hola señor. ¿Quién molesta tanto? Buenas. ¿Qué quiere? Pongo internet con fibra óptica, de los mejores y súper barato. ¿Cuánto es barato? Hum, déjeme hago cuentas. A ver mijos, los paneles de 4 pesos, más la fibra óptica que me la encontré en la basura, el router que yo lo hice. Jijis, jijis, más mi comida de hoy, lo tengo listo, jijis. Serían 5 mil dolaritos, barato señor. Hum, no le pierde nada verga. No pus, tengo que alimentar a mi gato, mi perro, mi chivo y mi borrego Joaquín. Está muy caro. Bueno, le dejo la antena sin fibra óptica, y le saldría en 2 mil. Ni tú ni yo, 3 mil 500 y me deja la fibra óptica. Punta, bueno, le acepto la oferta. Oh, pues empecé a trabajar que la antena no se pondrá sola. Firmele aquí mi hijo. Listo. Con permisito. Bueno, lo que tenemos que hacer es subirnos el techo de su casa, para ponerle las antenas y que se conecte al satélite 356. Y ya no, y listo, jis, jis, jis. Y ahora este don jajajaja. Señor. Ya me respondió, pero no sé lo que me dijo jejex, pues yo le sigo, jis, jis. Tengo atornillarles bien y luego clavarles bien para que agarren bien, perrón. Y luego pegamento en aerosol para que pegue bien, jejex. Es que no me alcanzo para el sólido, pero este pega bien, creo. Unos momentos después. Ay, ya me había dado hambresita, jis, jis, lo bueno que siempre ando preparado jejes. Ya ando haciendo carne asada, y que chille. Ay, don, pues mi descansito. ¿Aquí no está permitido eso? ¿Gusta carne de borrego? ¿Y quién le dio permiso de hacer una fogata acá arriba? ¿Usted cuándo firmó el contrato? Yo no le di permiso de nada. Decía en la letra pequeña, siempre lea en la letra pequeña, jis, jis, jis. Ahí decía que podía hacer libremente lo que yo quisiera. Eso no se hace. Eso no se hace. Largo de mi casa. Ya cálmese, mire, tenga un taquito de carne de burro. Que se largue. ¿Y no me va a pagar? La saco a patadas. ¿Qué pagar ni qué nada? No le voy a pagar. Así, así. Váyase a hacer sus cochinadas a otro lado. Pues me llevo mi antenas. Qué mal servicio. Rápido váyase. Viejo atestoso. No le voy a dejar la escalera, muajajajaja. Deje la escalera. A ver cómo baja. Hola, doña. Hola, ¿qué pasa? Ando poniendo internet a buen precio, jis, jis, jis. Con fibra óptica. ¿Cuál es el buen precio? Mira, por ser de mis primeras clientas, se lo dejo en 5.000. Bueno, está bien. Meta su carro. Firme aquí. Ok. ¿Qué acepta las electrocutaciones, jis, 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 jis? ¿Y fallas de luz? Listo. Gracias. Bueno, jis, pues empecemos a chambear que el pan y la coca no son de a gratis, jis. Pondré también dos antenas aquí para que agarre bien chido la señal. Y apretamos. Y clarines, clarinetes, le ponemos el pegamentito pa' que amarre. Jis, jis, jis. ¿Ya quedó? Falta poner el router. Ok. Venga, listo, ya quedo. ¿Ya quedo? Sí, tenga esto. Si se le va la señal, solo levántelo, jejejes. A ver, pruébelo. Listo, doñita. Pues quedo muy bien, gracias. Gracias, doña. Listo, gracias. Al día siguiente. Primero firme, doña, que su casa se puede encendiar y yo no me hago responsable, jejejejes. Atornillamos, verdes y lis, pero bien apretaditos para que el viento no se lo lleve, porque son de lámina y unos martillazos para que ninguna pieza se chispe. Y le enchufamos el router para que empiece a activarse el internet, jis, jis, jis. ¿Ya que eso? Digo, digo, ya quedo. Ok, tenga. Unos momentos después. Vine por unos doritos azules y miren lo que me encontré, jajajaja, porratero. ¡Umm, qué rico! Fíjese que pongo internet, barato si quiere voy a su casa. ¿Umm, cómo es eso? Yo no sé de esas cosas, fíjate. Pongo antenas que se conectan a los alienígenas, ¿quieres se lo dejo barato? Pero no tengo ni un quinto. Bueno, se lo dejo de a gratis. ¿Para dónde? A la izquierda. Derecho. Okidoki. A la derecha. A la izquierda. Atrás, atrás. Ya, aquí me tase. Esa. Sí, esa. Señora, es que necesito una tele. Mande. No se puede sin televisión. No, pues no. Tengo un teléfono que parece piedra. Sirve. Sí, 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 es posible. Mire. Azu. Alta tecnología. Esos son indestructibles. Le pondré la antena. Unos golpecitos y ya queda de pelos. Están tomando el sol. ¿Quiénes? Sacatecas y estos. ¿Quiénes son? Meapan, mi amaya y mi esposo. Ya están bien chamuscados. Brr. Un poquito. Ya quedo. No agarra. Híjoles. Creo que ya sé por qué. ¿Por qué? A ver. Es que no tengo luz. ¿Qué? ¿Y por qué no me dijo? No me pregunto. ¿Me pondrá la luz? Está bueno. Agarrelo. Parece aquí. Ahora espere a que caiga un rayo. ¿Qué? Tranquila. No se mueva. Parece. Más. 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 Un poquito más. Más. Ay, santo Dios. Ay. Perdón, doña. Ay, Dios. Señora. Ay, ya colgó los tenis. Y eso que no tenía. Brr. Ay, me lleva la pantufla que voy a hacer. Fue un accidente. Bueno, la dejará aquí con su esposo. Perdonóme, doña. Pero yo no tuve nada que ver. Aquí con su amado. Yo no fui. Jis, jis, jis. Perdonéme. Ay, nos vemos. Aaaaaa. Ay, me lleva la pantufla que voy a hacer. Ay, me lleva la pantufla que voy a hacer. Ay, me lleva la pantufla que voy a hacer. Ay, me lleva la pantufla que voy a hacer. Ay, me lleva la pantufla que voy a hacer. Ay, me lleva la pantufla que voy a hacer. Ay, me lleva la pantufla que voy a hacer. Ay, me lleva la pantufla que voy a hacer. Ay, me lleva la pantufla que voy a hacer. Ay, me lleva la pantufla que voy a hacer. Gracias.